Porque sigue dando de qué hablar también el sistema impositivo sobre los regalos que reciben las chicas. Esto hizo que peguen el grito al cielo, ya hubo también versiones de manifestación incluso. Hoy habló la contadora Sexy, Sebastián tiene un montón de información, así es que atención con esto. Así es, porque las chicas se están manifestando luego desde que, desde la set hayan mencionado que estas señoritas que reciben regalos en efectivo tienen que facturar ese regalo. Tienen que darle un porcentaje, tienen que incluir cuando facturen un porcentaje de ese regalito que reciban. Desde 500 mil guaraníes, si es el regalo que reciben, ya tienen que facturar, dijeron, desde la set. Obviamente a raíz de esto se manifiestan unas cuantas señoritas, entre ellas la Miss Tuning Paraguay. Es como un referente importante en cuanto a estas señoritas que reciben estos regalos. Se trata de Selena Kelly. Ella dijo que está buscando asesoría de un abogado para crear el primer sindicato de modelos del Paraguay. Para que dejen de atropellar sus derechos. Así vamos a defender nuestros derechos. Es un atropello a nuestros derechos. Es lo que decía esta señorita Selena, anunciando que está organizando una manifestación contra este cobro de impuestos, ¿verdad? A las modelos por los regalos lujosos que reciben de gente que a veces ellas ni conocen, ¿verdad? En contacto con Extra, esta señorita dijo que Tributaciones tiene como una persecución o como que emprendió una persecución hacia estas señoritas. Y de hecho aprovechó la entrevista con el diario Extra para hacer un llamado a sus colegas y protestar frente a las oficinas del Ministerio de Economía. Así que ya saben, los muchachos, si buscan alguna señorita para a quien regalarle algo, van a estar ahí haciendo calle frente al Ministerio de Economía. Es una reverenda estupidez que la SED quiera cobrarnos. Hasta los regalos que recibimos. No les basta con los impuestos que pagamos luego. No saben de dónde sacar plata. Y ahora nos persiguen a las modelos, decía esta señorita que pidió al Estado. Al Estado respetar su trabajo y sus derechos a recibir regalos caros. Esto es una persecución a nuestro trabajo y no debemos permitir. Con algunas colegas ya estamos decididas a ir con carteles, pasacalles y micrófonos a gritarles sus verdades. Decía la señorita Kelly, que mencionaba también que con sus colegas van a crear. Están a un paso de crear el Sindicato de Modelos del Paraguay. En otros países como Argentina y España existen asociaciones y sindicatos. Es para defender nuestro trabajo, así como para revisar contratos para que no nos jodan. Decía la chica Miss Tuning. Bueno, ¿qué sigue diciendo ella? Mira, justamente las modelos somos muy perjudicadas en los últimos meses. El sindicato es la solución. Vamos a organizar bien, todo legal, vamos a asesorarnos por un abogado y un escribano. Es lo que decía parte de las declaraciones de la Miss Tuning. Ahí aparece la contadora sexy también. La contadora sexy. Karina Flores es la contadora sexy y ella salió como en contramano de todo esto. A la pucha. Porque le dijo a sus colegas, ah, posible. Mira un poco ese balance. ¿Por qué está así? A ver, dice Karina Flores. ¿Por qué? Que las chicas tienen que pagar este impuesto. Ese arqueo está bien, ¿eh? Sí. Tienen que pagar los impuestos. De hecho, les recomendó a estas señoritas poner sus impuestos el día o al día antes de que termine el año. Les aconsejo que no intenten ocultar y paguen lo que tienen que pagar. Y si no quieren pasar ese mal rato de ser investigadas o pagar una multa y que no muestren todo lo que supuestamente reciben de regalo. Pero, decía esta señorita también, están las que no reciben y se autorregalan solo para mostrarse y ser más que la otra. Ahora deben asumir y abonar lo que debe ser, decía la contadora sexy, quien está de acuerdo con lo que decía el director de ingresos tributarios, Oscar Orué, quien dijo que si uno recibe dinero en efectivo como regalo, como sea, a partir de 500 mil guaraníes, ya debe pagar ese impuesto a la renta personal del 8%. Después hizo otra diferenciación con respecto a los vehículos y demás. Bueno, Karina Flores, la contadora sexy, avala todo esto. ¿Quién también habló con respecto a esto? Marli Figueredo. Marli Figueredo dijo, déjenle en paz. Además, regalo es regalo. Además, eso, refiriéndose a los ramos y demás, no es un regalo caro, decía Marli Figueredo. Otra de las que también se pronunció en esta ocasión es Jenis Olmedo. ¿Se acuerdan de Jenis Olmedo? Sí, la Miss Bache, obvio. La Miss Bache dijo, el Estado ya no sabe cómo quitarle plata a la gente. Mi camioneta dañaron los baches. ¿Le puedo cobrar también al municipio o al Estado? ¿Quién le paga eso a Jenis Olmedo? Jenis Olmedo, estas chicas todas muy instruidas en este momento. Es que yo bromeo con Miss Bache. Jenis Olmedo es la Miss Bache. Hace mucho tiene ese título, obviamente, de manera oficial. Bueno, a ver, Juanma, me estabas diciendo, a la contadora sexy habló totalmente en contra de lo que dicen las modelos. Sí, pero no dijo nada. ¿Sabes por qué? Porque incluso la gente, incluso el director de tributación, no está diciendo tampoco en qué parte de la ley dice eso. ¿En qué parte de la ley? ¿Dónde dice? Yo estaba leyendo hasta donde yo llegué, no encuentro eso. Mira que en una ley, si no está, no está. Artículo tanto. No existe, claro. ¿En qué página? Claro, y tampoco tiene que estar sujeto a interpretación. Voy a averiguar. Otra cosa, bueno, esto de las chicas es un golpe de marketing, yo no quiero pensar que es en serio, porque esa que está, la pobre chica que está con la foto, no, el impuesto a las modelos no entiende nada. El impuesto a las modelos, no hay un impuesto a las modelos. No, el impuesto a las modelos. Lo que hay un impuesto a las facturaciones. Pero Juanma no se entiende el mensaje. Si ella va a un desfile, con la factura tiene que pagar el IVA. Ahora, en el caso que sí esté esa ley que dice Juanma, digo yo, lo que dijo la, ¿cómo era? Contadora sexy. La contadora sexy, Karina. La contadora sexy dijo, habló de algo que es real también. Las chicas se auto regalan cosas como para verse más interesantes o como ella dijo, competir. Ahí te vas a tener que regalar y va incluido. Ahí te va a salir mal el juego. No, ahí puede solucionar, porque su movida de dinero sale, eso es fácil de demostrar. Digo, ¿sabes qué? Eso es falso. Yo estaba bromeando y son fotocopias, no sé. Bueno, así es que entramos en la época y sobre todo en el fin de semana donde van a llover regalos. Y a las modelos. Van a seguir publicando, no sé, qué es lo que van a hacer. Pero vamos a esperar, está atento el ministerio, está atento. Yo pregunto ahora, ¿este gremio va a ser solo para modelos que reciben regalos? Porque acuérdense, las secretarias de diferentes instituciones públicas que también reciben este tipo de regalos. ¿Ellas también se van a manifestar o no? No, querido. No, ellas no le van a cobrar este impuesto. Lo que pasa es que ese negocio es más callado. Cierto. Más perfil bajo. Ya les digo, la ley es la 6380 barra 2019. Claro, esa es la ley, pero ¿dónde está el punto ese? Y me imagino que debe estar en lo que es el código tributario. Y no, ya estoy mirando. No, no existe. Hasta donde estoy leyendo no está. Bueno, vamos rápido. Nosotros tenemos música el día de hoy también. Vamos a esperar, ¿verdad? Este fin de semana. Y quiero ver si las chicas se ponen un poco desafiantes. siguen publicando el regalo que reciben de manera efectiva, digamos, hablando de cash o seguramente algún que otro giro. Pero sigo apoyando el sindicato de mujeres bendecidas.